Cuando se empieza a tocar en la orquesta, ya solamente el afinar, a mí se me ponen los pelos de punta. Porque es el sentir que estás rodeado de gente que está en lo mismo que tú. Pues lo que yo siento cuando toco el violín es que yo creo que todo lo que hay fuera de cuando estás en ese momento se te olvida. O sea, estás escuchando a tu compañero al frente, al lado, y es como que todo te suena mucho más bonito. Y sobre todo utilizamos desechos de otros violines que se van a tirar y los ponemos en estos violines nuevos. El ver que también se puede dar una segunda vida a esas cosas que vemos como basura y que así podríamos también ayudar al mundo. Tengo 19 años y empecé con 8 años a tocar la flauta porque me encantaba ese instrumento. Y hasta ahora, la verdad, me ha acompañado toda la vida y estoy súper contenta de tener este instrumento como compañía. Yo, como soy una niña de residencia, estuve 4 años en una residencia. Es un de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid. Entonces a mí me dejaron con 4 años en la residencia y estuve hasta los 7. Y luego me adoptaron. Tengo 19 años, toco el violín. Pues antes de que yo entrara en la orquesta, pues mi vida era un poquito más complicada. En los estudios me iba peor. Bueno, tenía una vida que pasaba de todo. En nuestra orquesta fabricamos los instrumentos con objetos que ya no utilizamos, materiales que van a tirar o que la gente no quiere. Así que es, en vez de gastar tanto dinero en un instrumento que es nuevo, utilizar otros materiales para estos instrumentos. En la flauta hemos utilizado chapas de telas, botellas para hacer las llaves. A lo mejor una cosa que no sabías que podría utilizarse para eso, lo estás utilizando para formar un instrumento que al final suena completamente igual que un instrumento normal recién comprado. Después de tantos años tocando la flauta, he sentido una conexión bastante más íntima. Tengo 15 años, mi violín está hecho de tenedores, bricks, cuerdas de violín antiguas. Se nota ya la diferencia de sonido entre un violín tradicional y un violín reciclado, pero sigue siendo igual de maravilloso. El violín que estoy tocando ahora está hecho con latas de refresco. Lo que ha sujetado las cuerdas es un tenedor. El mango de mi violín es de un violín que ha sido tirado. Con nuestros instrumentos queremos demostrar que tenemos que cuidar el medio ambiente. Una de las experiencias que he tenido yo con la orquesta ha sido que del musical del Rey León colaboraron con nosotros para conmemorar el Día del Medio Ambiente y la verdad es que la experiencia fue una pasada porque me sentí como estar dentro incluso del musical porque tuvimos la experiencia de tocar con ellos en la Gran Vía y fue una pasada. La verdad. La orquesta se formó a través de la orquesta de Cateura, que es una orquesta de instrumentos reciclados de Paraguay. La reina Sofía vio esa orquesta y le interesó mucho que hubiera una parecida aquí en España. Entonces lo hablaron con ECOEMBES y ellos se ofrecieron a darnos la oportunidad a nosotros. Yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta orquesta, de todo lo que hemos experimentado juntos porque no sé, me parece la verdad muy bonito lo que hemos llegado a transmitir a muchas personas y del mensaje que mandamos. A mí lo que más me gusta del proyecto es que todos los chicos están muy conectados entre ellos. Tienen una conexión que es como una familia. Es una pasada la conexión que hay entre todos gracias a la música. Cuando yo estoy tocando con alrededor, con 50 instrumentos, pues es como una fuerza que tú sientes que es como no estás sola. Es algo como nueva, no es como si fuera una terapia. Yo cuando empiezo los conciertos sí que es verdad que hay un poco de nervios, pero ya al ver que ya estamos todos y estamos tocando, la verdad se siente muy bien, todo muy tranquilo y de verdad yo me meto en mi mundo ahí, lo disfruto a tope y pues lo disfruto con mis compañeros. Pues lo que me gusta mucho de la música es poder, sobre todo, poder tocarlos todos en grupo, poder disfrutarlos todos juntos, lo que me enseñan. Es increíble lo que puede hacer un violín multiplicado por 30, o sea, es genial. Y pues amo la música porque, vuelvo a repetir, es algo que a mí me encanta desde pequeñita, lo he mamado siempre y demostrar todo eso a través de un sonido, pues a mí me encanta. Gracias. 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 Gracias.